El abanico, eh. Fundamental. Sí, tengo algunas vecinas que han incorporado el abanico. Capaz que lo tenían de antes y yo las veía ahora, pero es bueno. Es un buen recurso, sobre todo si tenés que estar en una sala de espera, por ejemplo. Mirá, es para que puedan vender algunos vendedores acumulantes. Bueno, y claro, totalmente. Y las altas temperaturas preocupan a distintos sectores. Hablábamos antes de cortes de energía. Obviamente los programados quizás no tienen que ver con los golpes de calor y la alta demanda que ya hemos tenido el rigor en el mes de enero. Ahora vamos a quedarnos con el agua, porque desde ASA han brindado una serie de consejos para tener en cuenta y sobre todo el cuidado del agua que muchas veces malgastamos. Bueno, básicamente hacer un uso solidario y responsable del servicio de agua potable porque estamos teniendo una altísima demanda. Toda el agua que podemos producir la estamos distribuyendo a través de las redes nuestras. Y a veces puede haber dificultades que tienen que ver con la imposibilidad de atender la totalidad de la demanda. Si bien no tenemos problemas de servicio de gran escala, puede haber algunas cuestiones individuales con problemas. Lo que nosotros solicitamos es tener cuidado con los consumos que no son estrictamente imprescindibles. Por ejemplo, el agua que usamos para esparcimiento, para llenar una pileta. A veces con medidas muy sencillas como conservar el agua agregando unas gotas de cloro todos los días. Evitando entrar con los pies sucios a esa pileta. Principalmente los niños muchas veces que entran y salen de la pileta. Cubrirla con una lona cuando ya no la usamos a la noche. De ese modo podemos conservar durante una semana o más el agua de esa pileta. Que representa el consumo de 20 o 30 personas. Una pileta hoy hogareña de las de lona tiene entre 2.500 y 5.000 litros de capacidad. Eso es el consumo entre 20, 25 o 30 personas por día. Así que si nosotros evitamos estar renovando el agua constantemente, vamos a contribuir a que el servicio esté en mejores condiciones. Este es uno de los ejemplos. Después, para tener un poco de noción, la cantidad de agua que gastamos, por ejemplo, al bañarnos, al usar el lavarropa. Sí, una ducha de 10 minutos, por ejemplo, son 80 litros de agua. O sea, a lo mejor reduciendo a la mitad de esa ducha, en 5 minutos estamos ahorrando el 50% de lo que sería en esos 10 minutos. También, por ejemplo, un lavarropa, uno automático de ciclo completo, puede estar gastando entre 150 o 200 litros de agua. Cada uno de estos volúmenes equivale a un consumo diario de una persona. O sea, que si nosotros, por ejemplo, ese lavarropa lo prendemos de noche, cuando se produce la recarga de los tanques, de las cisternas, porque hay menos demanda, vamos a contribuir en que haya mejores presiones y mejores caudales. Bien, respecto, por ejemplo, a los porteros, quienes lavan la vereda o al propio vecino a la mañana temprano, ¿hay conciencia, no hubo un debate desde hace tiempo también de este tema? ¿Cómo está la situación? Bueno, de hecho, hay una ordenanza que está vigente en la ciudad, que establece que el lavado de vereda se tiene que hacer o con balde o con manguera que tenga un dispositivo de corte. Es decir, evitar que el agua esté corriendo constantemente, que esa agua en realidad no cumple ningún fin higiénico, no lava la vereda, sino que termina en el cordón en la calle. Entonces, si nosotros usamos un dispositivo de corte, estamos evitando una pérdida que ronda los 500 litros por hora, si está constantemente abierta esa manguera. Y nosotros hemos hecho operativos a la mañana, donde están más que nada los porteros trabajando, y bueno, se ha generado mayor conciencia respecto a este tema, pero bueno, hay una ordenanza municipal que establece incluso sanciones para el que no cumple con esta normativa. Qué complicado, ¿no?, el tema de los clubes de barrio. Por ejemplo, ese es un servicio que ha aumentado también y ha complicado el presente de lugares que alojan a miles y miles de... Gracias.